La ministra de Cultura, Sueci Callejas, informó este viernes 26 de julio sobre la muerte de dos especies del Parque Zoológico Nacional. Se trata de un tapir llamado guayito y una leona sin nombre. La ministra explicó las causas de los decesos. El tapir es una especie herbívora y se le había administrado de forma negligente alimento de bovino. Esto causó una fermentación y esa fermentación hizo que entrara en un cuadro de gastroenteritis crónica y aguda. Nuestra leona, como les decía, identificada como ejemplar 004, también falleció. Ella presentó un cuadro de peritonitis crónica causada por un virus. Era una peritonitis infecciosa causada por un virus felino. Pero también se aduce, se están haciendo investigaciones por negligencia porque esta peritonitis obviamente no se presentó el día de ayer. Ella estuvo enferma desde antes y no se le había dado la atención médica necesaria para su condición. Debido a las muertes y a la mala administración del lugar, la ministra anunció que el parque entrará a un estado de emergencia para reorganizarlo. No estamos cerrando el zoológico para que no vuelvan a existir, no estamos regalando animales, no estamos sacando animales, no estamos liberando animales. Al contrario, vamos a entrar con todos los protocolos. En este momento también hemos levantado una alerta y hemos levantado también una prohibición para que se apareen los animales. No vamos a aparear más animales porque también tenemos información de que aquí hay tráfico de especies precisamente porque se aparean y no hay control. Además, el director del zoológico, Bladen Enríquez, fue destituido. Entonces, este tipo de personas no las podemos seguir manteniendo en esta administración y tampoco podemos confiar en ellos el cuido y protección de los animales y es por eso que a partir de este día el señor exdirector del zoológico ha sido separado de su cargo. Este es un informe de la prensagrafica.com.